Yo que te quería ver, pero no se va a poder Toca quedarme en casa, casa Toca quedarme en casa, casa Yo que te quería ver, pero no se va a poder Toca quedarme en casa, casa Toca quedarme en casa, casa El sol ya se escondió Y el día nunca empezó Son las nueve, ya guándame este tío Pa' casa me metió Ahora despierto hasta las seis Todo el día jugando play Se acabó la leche, diablo Después que yo eché el conflate No quiero morir, tampoco romper la ley Pero estar metido aquí hasta mayo dieciséis Esta cabrón, esta cabrón Esta cabrón, esta cabrón, esta cabrón ser yo En la fila un viejito se desmayó Quiero que el virus se vaya como Rosello Yeah, 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 yeah No tengo auto-tune y lo quiero usar El concierto tuve que cancelar Yeah, 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 yeah Yo que te quería ver, ay, pero no se va a poder Toca quedarme en casa, toca quedarme en casa En casita, en casita, en casita En casita, toca quedarse en casita Toca quedarme en casa, toca quedarme en casa Cuando todo esto termine, sabes que me debes un por, bo, un por Cuando todo esto termine, sabes que me debes un por, bo, un por Cuando todo esto termine, sabes que me debes un por, bo, un por Cuando la cuarentena termine, sabes que me debes un por, bo, un por, bo Y ahora volvamos a la programación regular Escuchando lo mejor que nos trajo el 2020 Yo hago lo que me da la gana En lo que pronto se estrena ¡Viva el cerdeo!